Hola amigos, mi nombre es Eva. Bienvenidos a Texas Outlaw Boots. Estamos ubicados aquí en Austin, Texas, en el Oasis. Nuestra familia se ha dedicado a hacer la bota en los últimos 37 años. Nos especializamos en la bota de caballero, dama y también de niños. Pásale, compran mis botas. Vengan y visiten a Texas Outlaw Boots, que estamos ubicados aquí en Oasis, Texas, en Lake Travis. O aquí en Lakeway, en el 620, ubicados enfrente del H-E-B. También nos pueden encontrar aquí en Marketplace Austin, ubicados en North Lamar. No se les olvide que busquen a Texas Outlaw Boots. Aquí estamos para servirles. Gracias.